Estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente, auspician este programa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Banco Provincia y sus empresas con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Molinos Río de la Plata, para su producto nobleza gaucha, molienda equilibrada. El Banco Nación destina el 80% de su cartera crediticia en apoyo de la pequeña y mediana empresa agropecuaria e industrial. Banco de la Nación Argentina. En su nación, su banco. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada. La gran empresa láctea argentina. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, Calidad Internacional. Bayer, División Agrícola. Y no se olvide, si es Bayer, es bueno. Cabaña Las Lilas. Más de 70 años de selección genética para la producción de la mejor carne argentina. Agrofarma, para su programa Rumixane contra el timpanismo. La propuesta más eficiente contra el empaste. Rumixane de Agrofarma es marca de confianza. FEMRE que se llama Francia affectedaria. FEMRE que sea alta de la cárcaca. Finímax hidropilante que está encerrado en prensa. FEMRE que sepulta a la cual la ciudad. FEMRE que está encerrado en el cobre. ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a tener un programa Usted sabe que siempre tratamos de hacerlo Lo más entretenido posible Para que usted disfrute Para que usted se asombre Y hay un montón de temas para tomar Ustedes vieron cuando la carne envasada En el caso de lo que vamos a ver, por ejemplo Que es el establecimiento de las lilas Seguramente usted la ve En la góndola Y la ve que esa carne está negra ¿Sabe por qué? Porque está envasada al vacío Y esa, esa carne le puede durar En el receptáculo de las verduras Ahí donde mete las verduras en la heladera Entre, dice, entre dos y cuatro meses Pero sin exigir, sin congelar A temperatura de heladera Pero a temperatura de verdura Cuando usted abre el paquete Recién recupera su color Pero no es porque esté feo Eso se lo van a explicar en esta nota que usted va a ver Después, muchas veces habrá escuchado Sobre el tema de la cornice Y le habrán dicho Mire la cornice Este, es una cosa que se puede tener ahí En algún rincón de la casa Además, desde huevo a huevo O sea, desde que la cornice huevo Nace y pone de vuelta Pasan nada más que 60 días En 60 días ya es capaz de poner la cornice Después de haber nacido Entonces, eso tiene algunas ventajas Pero vale la pena que hable la gente que sabe Va a estar la señora Cristina Bugatti Que es otra de las que sabe Y que es un lujo que esté con nosotros En la tranquera abierta Los japoneses le van a mostrar Cómo ellos ya tienen resuelto hasta por satélite Cómo resolver su destino en el tráfico Cuando usted tiene que ir a un determinado lugar Y usted sabe que puede haber embotellamiento Puede haber un accidente Bueno, por satélite ellos tienen todo resuelto Usted dice, ¿cómo puede ser? Eso lo vamos a mostrar Y va a estar el doctor Eduardo Renard Que nos va a hablar sobre el empaste Y usted dice, ¿qué es el empaste? La gente de campo sabe Cuando un alfalfar es muy bueno Y usted larga hacienda Y bueno, ahí se produce lo que se llama el empaste Y usted dice, bueno, ¿y se empaste qué? Y se mueren Hay un 2% En los vacunos que se pueden morir por empaste Acá va a ser una demostración De un producto que ya le resuelve el problema a usted Todo eso en este programa Pero vaya preparando papel y lápiz Porque tenemos unos cursos para anunciarle Y algunos teléfonos que nos han pedido Que también se los vamos a dar Vamos a empezar ya con el tema de las lilas En la carne envasada Preste atención porque esto le va a servir después Para elegir bien Fernando, cuando uno va a una góndola Y encuentra la carne que ustedes producen Algo que llama la atención es este tipo de envases ¿Cuál es la razón de ser de este envase? Bueno, el envase que estamos viendo De envasado a vacío Con los productos cárnicos Con nuestra marca Se tomó como una garantía De violabilidad de marca Básicamente lo que uno ve En un proceso de envasado Que es el que ustedes recorrieron en la fábrica Con absolutas condiciones de higiene Y de sanidad dentro de la fábrica Uno envasa el producto en esta bolsa Le saca el oxígeno Y eso hace que en contacto con No en contacto con el oxígeno La carne se oscurezca Y luego de pocos minutos Una vez que el consumidor abre el paquete La carne toma el color normal, tradicional Y bueno, esto obviamente garantiza Desde el punto de vista higiénico-sanitario Todas las medidas de contaminación Que tiene el producto Es decir entonces Que ese color oscuro Es por la ausencia de oxígeno Exactamente Al abrir el paquete Todo vuelve a la normalidad Se oxigiene nuevamente el producto Y vuelve a la normalidad Fernando, esta carne Tiene la necesidad De que vaya al freezer O se puede guardar en la heladera No, no Esta carne como producto enfriado En basado al vacío Puede guardar en la heladera normal Arriba de las verduras Donde uno lo guarda normalmente O en la bandeja de la carne Enfriado O sea Uno o dos grados sobre cero Perfectamente hasta 60 días 60 días sin ningún tipo de alteración Sin ningún tipo de alteración Esta carne por supuesto Además de estar en Argentina Va al mundo Exactamente ¿Dónde concretamente? Bueno, nosotros En el mercado mundial Básicamente el europeo Son los países desarrollados Que tienen predilección Por nuestras carnes No solamente por nuestras marcas Sino genéricamente Por las carnes argentinas Y nosotros estamos Este Ya de hace unos años En el mercado alemán Inglaterra España Que hace poco Hemos lanzado el producto Con nuestra marca también En la cadena de supermercados Italia, Francia Bueno Varios de los países De la Unión Europea Digamos ¿Podemos decir que acá adentro Está uno de los mejores vistas argentinos? ¿O del mundo? Bueno, este es un lomo Y en todo caso Acá adentro está uno de los mejores lomos argentinos Sin igualas dudas Sin igualas dudas Chao Fernando Gracias ¿Te sabe que no me animaría a preguntar O sí ¿Cuál habrá sido el destino de ese lomo? Porque si lo tenía en la mano Soler Ese no tiene que haber vuelto a la canasta Pero nunca No le he preguntado todavía Y no me ha comentado nada Se ha hecho Bueno, está bien Porque ahora ya tiene un cómplice Que es el hijo mío Así que ya andan robando juntos Bueno Si usted nos espera un ratito Vamos a ir al tema de la cornice Pero esta no es la única nota Sobre este tema Del envasado al vacío Van a seguir en los próximos programas Pero si nos espera un ratito El tema de la cornice Porque le puede interesar a usted Como para tenerlo ahí en el fondo de las casas No es en el fondo de las casas bueno qué pasó con el lomo ese no quedó ahí estaba nada más que para hacer la nota porque no es perecedero pero la heladera y el viaje era largo bueno le habíamos dicho que tenga papel y lápiz bueno no lo deseche después los datos que le va a dar porque después le vamos a dar lo del concurso de la expo forraje y lechería de la chacra y mano a mano con el campo si le damos todos los detalles mire que faltan dos sorteos más el final que se hace en la propia este es por este es por raja y lechería ya en delviso el 17 de noviembre exactamente pero ahí ya va la rota enfadadora mainer pero podemos comentar rápidamente que a todos aquellos que les interese el tema apícola el día 17 ahora de septiembre todo lo que está relacionado con la apicultura son nueve clases teóricas cuatro prácticas y bueno para más detalles porque no tenemos tiempo hay que llamar al 804 3920 lo repito despacito 804 3920 para informarte sobre todo lo que está relacionado con la apicultura está bien dónde va a ser eso esto va a ser acá en capital federal en la calle de cerriño al 3.101 y tenía otra cosa más tengo otra más pero te la paso después en el segundo bloque que es lo que está relacionado con la conducta del equino se llama etología equina esto es la facultad de veterinaria pero te lo paso después bueno entonces que vemos lo de la codormiz ahora me parece que es un tema interesante porque hay muchas consultas lo hizo de este tema y charlamos con una persona que me parece que sabe es un creador que se dedica a esto que está metido y bueno le hago varias preguntas a lo mejor van a crear dudas que la gente tiene al propósito parece que sabe después usted que es ingeniero va a contestar un par de cartitas hay de gente que escribe desde tierra del fuego que dice que estamos aconsejando mal con la fertilización usted contesta la carta yo le doy la carta muy bien como no pero ahora vamos a las córneres vamos a la córneres señor jaime burzuc hoy todo el mundo conoce la codorniz pero seguramente no todo el mundo sabe cuál es el origen de dónde vino esta especie el origen es asiático este animal nace en japón fundamentalmente y después se traslada hacia europa principalmente españa italia y francia en ese transcurso el animal aparece más grande en europa no sabemos cómo pero es un animal un poco más grande y el que aparece en europa pero con el mismo origen y de ahí llega américa y de ahí después se traslada se trae américa y algunos llevan a eeuu y ahí aparece otra especie que se llama la californiana y cambio un poco de color y que es más de adorno esta es una codorniz que produce muchos huevos bueno de eso vamos a hablar en un ratito pero yo le pregunto que nos cuente un poco para enterarnos cómo es la biología de este animal la biología en la vida empieza digamos nosotros empezamos a poner el huevo en la incubadora y desde que ponemos el huevo en la incubadora hasta que el animal produce huevos pasan 60 días nada más nada más es decir son 16 días de incubación y 40 a los 40 a 45 días empieza la postura durante cuánto tiempo ese animal a partir de los 60 días va a estar poniendo digamos si hablamos de comercialmente vamos a contar un año de postura efectiva en donde en ese año pone 300 huevos después declina la postura y ya no resulta rentable comercialmente estamos viendo hay un módulo que usted tiene aquí en la rural donde hay una cantidad creo que son 18 animales esto es así así se las cría en ese lugar si ese es una de las jaulas van cinco jaulas colgadas con una separación de 7 centímetros donde entran 90 animales y ahí ahí viven no hay ningún tipo de problema y viven ahí se desarrollan ahí ponen los huevos ahí incluso los cuando ponemos con macho podemos hacer la reproducción usted me decía recién entonces para repasar a los 60 días entra en producción y durante un año va a poner prácticamente los entre 300 días 300 huevos prácticamente algunas veces hemos logrado mejores posturas pero eso yo no lo puedo dar como un dato porque es según el manejo que cada persona lo tiene básicamente un animal como usted me está diciendo dedicado a la postura de huevos pero la carne tiene algún valor sí sí en este momento nosotros estamos faenando alrededor de dos mil animales por mes qué peso tiene de faena de faena el macho puede estar entre los 160 y los 190 gramos y la hembra entre los 185 y los 240 gramos cuáles son las características más importantes que tiene este tipo de huevos en lo que hace al valor culinario si lo comparamos con el de la gallina que todo el mundo conoce bueno comparado con lo de la gallina la universidad de madrid y de barcelona cuando nosotros hemos viajado españa nos han dicho que equivale en vitaminas a un huevito de estos equivale a dos huevos de gallina para finalizar ahí atrás de esa cámara hay mucha gente que lo está escuchando usted que le diría si alguien dice bueno a mí esto me interesa yo quisiera hacer algo con respecto a la codorniz bueno que se contacten y nosotros le vamos a dar toda la información que que necesite aparte de eso todo el asesoramiento técnico y todo el apoyo para que se desarrolle es una actividad rentable para mí es una actividad rentable yo hace 10 años que vivo de ella muchas gracias no al contrario gracias a ustedes por difundir algo que puede ser muy útil para toda la gente bueno seguramente va a haber gente interesada pero hay que tener sus cuidados también es como decía vos cuando la gente ya yo estoy cansado en la ciudad me quiero ir al campo no se puede cambiar de oficio un día para otro no seguro y ganar plata y ganar plata hay que poner esfuerzo dedicación pero esto de todas maneras lo interesante es que no hace falta una inversión muy grande que lo que a veces limita los emprendimientos de la gente se hacen un espacio chico en cualquier lugar en un galpón en el fondo de una casa y bueno este yo no voy a opinar de la parte comercial porque no la conozco pero supongo que esta gente hablaba con seriedad y bueno hay un mercado y seguramente son ponedoras a mí me consta porque yo tuve cornice y lo que tiene la propiedad del huevo es que no tiene colesterol no tiene colesterol por eso lo recomiendan cuando alguien está en un proceso de tipo de tipo médico y que le prohíben cosas ahí va el huevo de la cornice perfecto creo que es una actividad para tenerla en cuenta además de no en vez de conocimos además de bueno si nos espera un ratito vamos a hablar con la señora y tiene unos datos como para que para que usted se entere de algo que le va a servir es un ratito i bueno acá estamos con la señora de bugatti usted que querría preguntarle bueno me manda una carta cualquier cosa si quiere averiguar algo si quiere averiguar que no sean cosas muy muy este oculta lo que quiere averiguar está bien bueno el tema de hoy se llaman gajos difícil gajos difíciles pero les digo que en esta época hay pocos gajos difíciles porque es una época la primavera fantástica yo anduve por los viveros una gloria les digo que yo me limpio bien las uñas pero están así porque anduve con la tierra y decidí sincerarme luís muy bueno algunos gajos son más difíciles que otros los magnolias por ejemplo son muy difíciles de prender en ese caso uno puede hacer dos cosas una medio rústica que es desgarrarla al desgarrarla sale un pedacito de corteza adherida al gajito y eso como es material este muy muy capaz de generar tejido ayuda muchísimo de manera que si ustedes deciden lo desgarran eso es lo que se llama técnicamente un gajo con talón lo pueden hacer también cortando con un cuchillo filoso o con un corta plumas de manera que salga ese pedacito de corteza ustedes saben que se usan hormonas enraizantes que yo no las uso porque bueno no me salgo de lo doméstico pero les quiero contar una cosa yo tenía una tía ana en mercedes que no hacía ningún gajo si no le ponía un puñado de de alpiste de alpiste nací el alpiste el alpiste nace todo de golpe sus gajos prendían todos estado averiguando y me dijo un científico que lo que pasa es que al germinar las plantas liberan auxinas que son unas hormonas que son justamente las hormonas de enraizamiento pero yo usted dijo bueno me lo me lo logró así y que esto lo planta en la tierra pero por supuesto o sea que usted lo deja arriba la mesa no le prende difícil difícil la verdad que va a ser muy difícil que prenda pero como ya hemos hablado tanto de gajos les digo la verdad temo aburrirlos entonces no quiero volver a plantar el gajito y a cubrirlo con plástico sino decirles que eso es un detalle frente a las plantas que tienen dificultad para el enraizamiento le hago una pregunta yo yo hago esto y quiero hacer una plantita y lo pongo que donde pongo el tarrito o el vasito de plástico con la tierra mire a la sombra en un lugar húmedo que no le dé sol que le dé sol media sol mire media sombra en general nosotros le creamos un microclima lo he hecho tantas veces que me da vergüenza con una bolsita plástica o una botella de agua de todas maneras el sol directo no es delicioso pero tiene que tener mucha luz porque la planta se va a alimentar la luz es la energía que produce el alimento de la planta lo que se llama fotosíntesis claro sombra luminosa diría sombra luminosa bueno les traje este roblecito porque habíamos plantado acá unos robles acá se plantó este roble y fíjense lo he plantado en un he tapado a la marca comercial pero en un envase largo porque tiene una raíz pivotante que se prolonga esto es un envase de jugo de fruta de jugo de fruta o puede ser esas leches de larga vida porque porque por el asunto de la raíz larga se acuerda que se lo dijo porque si no la raíz hace un ovillo y le cuesta mucho después arrancar cuando lo trasplantamos y les voy a enseñar algo más porque marta fernández la señora maquilladora no vamos no va a mostrar esto de los pistil o esas cosas no estamos en horario de protección al menos entonces la señora me trajo este pensamiento la señora que hace milagros con mi cara este trajo este pensamiento y este que los dos son iguales pero fíjense el tamaño de uno y de otro porque yo una vez le comenté que papá trasplantaba muchas veces los pensamientos porque él quería que tuvieran el tamaño de un platito de café y eso se consigue con muchos trasplantes sucesivos fíjense ella trasplantó dos o tres veces el mismo pensamiento que vemos acá y fíjense el tamaño de flor que consiguió ese también es un pensamiento pero qué manera de presentarlo pero no es un pensamiento más más negro un pensamiento mal pensado este mal pensado bueno por eso les presento este que son pensamientos alegres y otra planta que se beneficia con trasplantes sucesivos es el repollo si lo trasplantamos dos o tres veces va a alcanzar mucho mejor tamaño que si lo dejamos con un solo trasplante pero el pensamiento acá está cuando cuando está así hago un trasplante cuando está más grande lo cambio de lugar lo cambia de lugar si no tiene lugar lo levanta y lo vuelve a plantar en el mismo sitio el asunto es que las raíces usted corta raíces desgraciadamente entonces la eso estimula es como una poda de raíz que las estimule lo obligamos a echar muchas más raíces ay luís cuánto tardó este mate le doy el mate porque ahora yo le invito a que hagamos junto una tranquila abierta que nos mandaron de japón para que vea cómo resuelve en ello el problema de tráfico que lo podemos copiar nosotros si lo podemos hacer como no lo vamos el problema del tránsito mire 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 el automóvil fue creado para comodidad del hombre pero en los embotellamientos no se diferencia mucho de una caja de acero un pequeño equipo que le habla al conductor ha venido a resolver el problema captando las señales transmitidas por varios satélites este equipo guía al conductor hasta su destino el sistema permite también evitar la congestión del tráfico incluso por calles desconocidas y llegar a destino rápidamente la popularidad de estos equipos ha aumentado a medida que lo ha hecho su precisión entre fabricantes de automóviles de autorradios y de electrodomésticos más de 20 empresas trabajan en la actualidad en este campo en japón ya hay más de 2 millones de vehículos con equipos de orientación por satélite estos equipos funcionan así primero se elige el punto de destino en el mapa o alimentando el número de teléfono del lugar a visitar por medio de las señales que recibe de los satélites el equipo determina la posición actual del vehículo y la ruta a seguir estos equipos también tienen información sobre los restaurantes y lugares de estacionamiento de la zona el conductor avanza por la ruta siguiendo instrucciones verbales y observando la pantalla del monitor el punto rojo indica la posición actual del vehículo el equipo le advierte al conductor que más adelante el tráfico está muy congestionado las calles congestionadas aparecen en la pantalla en rojo el centro de control del tráfico envía señales de fm sobre la situación en las calles y también a través de transmisores instalados a lo largo de las principales rutas urbanas en el futuro cuando la mayoría de los vehículos cuenten con estos equipos este sistema permitirá resolver probablemente las congestiones del tráfico los mapas de carreteras están almacenados en discos cd-rong como la información original de estos discos está almacenada en forma digital en la memoria de una computadora actualizar los mapas no presenta ningún problema el fabricante de estos discos afirma que disponiendo de la información en forma digital se pueden hacer mapas de cualquier ciudad y país del mundo los equipos actuales permiten a los conductores llegar sin angustia a su destino nuestro conductor está a punto de llegar al suyo con estos equipos se puede ir a cualquier parte sin perderse se acabó la complicación de conducir con un mapa sobre las piernas y además se puede evitar las calles congestionadas y llegar a destino más rápidamente y y bueno y vamos a convidarle con un mate al invitado el doctor Eduardo Renal que es un médico veterinario y si usted es de ciudad por ahí yo le digo vio los estragos que hace el empaste y si a mi se me empastó el patio dijo una vecina mía pero se trata de el empaste animal la gente de campo lo sabe que es el precio dice que se paga por la eficiencia cuando tenés un buen alfalfar una buena pastura para que tus animales coman y por ahí si no los controlas se empastan y se mueren exactamente de comer tanto bueno acá el doctor Renal nos va a decir como se produce eso y como ya tenemos un producto para resolver esto pero que además de ese producto pertenece a una empresa que se incorpora hoy al programa como anunciante así que en él le damos la bienvenida y agradecemos porque todos los aportes de empresas que tengan que ver con el sector a nosotros nos permiten sobrevivir y bueno y ser un nexo entre las cosas que pasan en el resto del país en el sector y que nosotros se las podemos informar lo escuchamos doctor como bien dijo usted don Luis el empaste es lo que se denomina la enfermedad del progreso ¿por qué la enfermedad del progreso? porque en la explotación ganadera sea tanto de engorde o tambo está asociada a la intensividad con que se pretende llevar adelante esa explotación el uso de la reina de la forrajera la reina de la forrajera para el hombre de campo bien sabe que es la alfalfa la alfalfa mencionamos la alfalfa como la primera y la más importante de las forrajeras productoras de empaste pero no descartamos las otras variedades de tréboles los tréboles blancos los tréboles rojos son todas leguminosas que tienen un gran desarrollo un desarrollo espectacular en una época particular del año en primavera y en otoño que se cargan altamente de proteínas y que provocan un disturbio digestivo en el ganado doctor si a usted le parece bien y le voy a pedir al director que ponga en el aire unas imágenes que tenemos así nos va contando qué es lo que estamos viendo cómo se produce cuáles son los efectos para que la gente que no tiene campo y que también viene en el programa se enteren de esto que es el empaste y que no es el empaste de la vida y por decir si ve una vaca que está con ganas de lutar y no luta que le pegan un punzonazo yo no sé si es el director si es posible tener las imágenes en el aire pero ahí ustedes ven ahí se está viendo doctor y usted nos cuenta que es lo que estamos viendo y lo que estábamos mencionando recién eso es un potrero con la reina de la forrajera la alfalfa eso es como bombones para los chanchos lo mejor de la el mejor alimento que pueda haber para el ganado vacuno por volumen y por cantidad y por calidad bueno ahí vemos un animal que ya lo vemos que tiene el vientre dilatado ha estado pastoreando esa alfalfa arqueado hasta el lomo tiene el lomo arqueado esa es una sensación de dolor que siente el animal porque se le produce se le produce espuma en el rumen no puede eructar no puede eliminar el gas si ustedes ven del lado izquierdo el animal está más prominente que el resto ese animal no puede eructar no puede eliminar el gas ahí vemos un robero que está muy hinchado un robero que está muy hinchado bien bien dilatado del lado izquierdo que es donde está ubicada la panza hay otro hay otro animal con el vientre dilatado del lado izquierdo que es donde se apoya el rumen la panza de la vaca el lago se le ha formado una espuma que no se rompe y no puede liberar el gas es un animal en decúbito tirado de costado donde se le está aplicando un carminativo por vía intraruminal para tratar de lograr que se rompa la espuma y se libere el gas por eructación que es la vía normal de eliminación de ese gas si no se hace ese tratamiento ese animal muere si no se hace ese tratamiento la patología es progresiva o sea la enfermedad va avanzando le va provocando un problema respiratorio importante porque le comprime los pulmones un problema circulatorio importante y termina muriendo por un paro cardiorrespiratorio inevitablemente si no se hace ningún tipo de terapia hay un porcentaje importante de animales que inevitablemente si no se hace terapia mueren acá estamos viendo otra sintomatología hay un animal totalmente hinchado con el vientre bien dilatado eso es bueno es el mismo animal después de tratado como vuelve al potrero rápidamente se descomprime ya aliviado en unos minutos eso es lo que no debiera pasar generalmente es un animal que avanzó en el proceso llegó el productor lo vio hinchado no tenía otro remedio que chusearlo chusearlo que es pegarle un puntazo del lado de la panza le abren para sacar para que salga esa espuma y queda con una herida permanente hasta que cicatriza que trae una serie de trastornos y pérdidas económicas pero si no le pegaba el chuzazo si no le pegaba el chuzazo en ese caso moría yo hablé de puntazo de puntazo de puntazo chuzazo más o menos el idioma de la gente del campo es conocido bueno ahí se está aplicando el carminativo intraruminal previniendo el problema hoy hay una solución terapéutica para esto nosotros hemos desarrollado un programa integral no es una solación terapéutica solamente sino que este programa consta de una serie de medidas de manejo que son las que puede tomar el productor por sí mismo este producto es el rumizane este producto es el rumizane le podemos hacer una demostración práctica acá tipo magos le vamos a hacer una demostración tipo magos empezamos a sacar las cosas yo le decía porque acá tiene producto como para que usted vea el efecto pero yo digo si estuviera con vino esto hubiera estado mejor ¿qué es doctor acá dentro del bidón? adentro del bidón esto está semejando lo que sería un rumen de un bovino hay un medio líquido normalmente esto sería dentro de la panza de la vaca el medio líquido el pasto estaría ahí y esta es la espuma que se está formando y que no se va a romper sola por sí misma sino implementamos algún sistema terapéutico que lo permita es decir cuando el animal come el falfa esto es lo que le pasa por presencia de proteína se forma esa espuma estable no se rompe y el gas no se puede liberar bueno usted piense que este es el estómago de la vaca ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? nosotros decimos que utilizando una serie de medidas y algo de terapéutica el producto en este caso el rumizane le agregamos eso la espuma se empieza a romper porque las burbujas pierden tensión superficial desde el punto de vista físico así se denomina pero lo que para la gente no entienda se hace más blandita la burbuja esa burbuja si usted ve en el centro del frasco está comenzando a romperse al romperse la burbuja el gas se puede liberar por la vía natural que es el orificio de salida que es la boca en el caso del bovino ¿cómo se suministra esto? esto se suministra yo si lo vamos a batir un poquito para acelerar el proceso y van a ver que la espuma se rompe con mayor velocidad esto nosotros se van rompiendo los globos se hacen más chiquititas las burbujas no sé si le alcanza a tomar bien la cámara y termina por romperse toda y liberarse ahí está este es el rumizane intraruminal este es un medicamento que ahí lo ves ahí está quiere decir que esto digamos de que se suministra el animal hasta que se produce este proceso es tal cual como lo estamos viendo acá tal cual como lo vemos nosotros acá hay dos usos lo que nosotros decimos es que se produce esto en una producción intensiva entonces hay que tomar una solución intensiva ¿qué es la solución intensiva? prevenir antes que curar para evitar ese chuzazo que vimos anteriormente entonces esto se puede dar como preventivo antes de enviar a los animales a la pastura y se usa junto en conjunto con otro producto que es el rumizane oral que hace el apoyo de este producto para permitir que haya concentración en el rumen eso es preventivo y como curativo en vez de dar el chuzazo cuando lo agarramos en una etapa temprana del proceso se puede dar en ese animal hinchado como vimos en la película se inyecta directamente en el rumen y lo que va a producir es eso se empiezan a achicar las burbujas se empiezan a romper y permiten la liberación del gas y la opresión esa que siente el animal perdón y en forma preventiva ¿cómo es el tratamiento? el tratamiento preventivo es un programa integral medidas de manejo que toma el productor que tiene que dar fibra que tiene que achicar el potrero o sea meter alta carga animal en un espacio pequeño y el uso de la vigilancia que es fundamental y el uso de la terapéutica se inyecta esto preventivo el día anterior a enviar a la pastura al animal y se hace una terapia de apoyo con el rumizane que se agrega en el agua de bebida eso nos permite una cobertura de aproximadamente 30 días ¿y esto? el rendimiento en porcentajes el rendimiento en porcentajes teníamos que hablar del rendimiento de pérdidas primero para entender qué es esto normalmente en la provincia de Santa Fe está estimado que se muere alrededor del 2,3% de toda la población bovina por empaste en otras provincias es un poco menor el porcentaje porque no hay tanta alfalfa pero las mortandades llegan al 2% al 3% y puede llegar al 5% en general ¿la efectividad de esto es? la efectividad de esto es de alrededor del 85% disminuye notablemente las pérdidas bueno muchas gracias se nos acaba el tiempo tenemos que ir al algodón después y tenemos que ir al concurso que voy a mostrar una maquinita que me regalaron para romper las nueces que tengo en casa no sé bueno gracias doctor y bueno quedó informado nos espera un momentito y ya volvemos estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente están auspiciando este programa Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Banco Provincia y sus empresas con todo con todos Secretaría de Agricultura Pesca y Alimentación de la Nación Molinos Río de la Plata para su producto nobleza gaucha molienda equilibrada el Banco Nación destina el 80% de su cartera crediticia en apoyo de la pequeña y mediana empresa agropecuaria e industrial Banco de la Nación Argentina en su nación su banco Sancor Cooperativas Unidas Limitada la gran empresa Lacte Argentina por tradición por presencia y por vanguardia tecnológica FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos FATE calidad internacional Bayer división agrícola y no se olvide si es Bayer es bueno Cabaña Las Lilas más de 70 años de selección genética para la producción de la mejor carne argentina Agrofarma para su programa Rumixane contra el timpanismo la propuesta más eficiente contra el impaste Rumixane de Agrofarma es marca de confianza Bueno mi amigo usted que vamos a empezar por el concurso de Espo Forraje y Lechería de la Chacra y mano a mano con el CAMP Bueno como lo repasamos los premios te parece bien si bueno primero donde está el cupón en la revista La Chacra pero como es sin compromiso compras pueden ir a la editorial Atranti y retirar el cupón exactamente y si lo llenan ahí nomás ya hay una urna y lo dejan depositado perfecto te comento Luis entonces que cada uno de los participantes que gane se lleva 400 kilos de antiespumantes Rumixane de Agrofarma 3000 kilogramos de nitrato de amonio calcario de BAF 15 litros de fungicida Folicur de Bayer y 150 kilogramos de semilla de alfalfa super lechera de integral insumos por eso además el sorteo especial en el mes de noviembre de la Roto de Fernando Salvador Amainero eso es en la propia en la propia espoforraje espoforraje exactamente el 17 de noviembre exactamente ¿está? bueno pero vos habías pedido que tengan papel y lápiz porque tenía otras cosas no sé de qué si les comunico que el día 18 y 19 de septiembre en la facultad de veterinaria acá en Capital Federal en Buenos Aires se va a hacer un curso sobre la conducta equinotema que yo realmente es la primera vez que lo oigo no sabía que había un especialista que inclusive viene del extranjero que va a informar sobre esto y para más información les doy el teléfono 524-84-18 lo repito 524-84-18 sobre conducta aquí no sé que si el caballo lo ves malhumorado te da vuelta la cara todo eso ahí vos sí ya tenés toda la metodología de trabajo y no sé habrá estado mal el alfalfa esas cosas bueno este ha llegado una carta dice que es la tercera yo es la primera vez que veo pero me dice que me haga asesorar mejor porque nosotros estamos usando un medio del estado dice como ATC para informar no mal a la gente sino que le estamos inculcando de que fertilicen y que eso está bien dice para el productor porque él gana pero que el resto de la sociedad el resto de la sociedad pierde porque los enferma dice porque va a las napas de agua así que contéstele porque usted es el ingeniero bueno rápidamente es el señor Luis Gualdemar que escribe desde Tierra del Fuego y claro está preocupado por este tema y es cierto es decir en el mundo hay problemas de contaminación por el uso excesivo de fertilizantes pero yo le voy a dar un dato al señor Gualdemar y es que por ejemplo en Francia se utilizan 400 kilos de fertilizante por hectárea y por año y en Argentina hasta hace poco se utilizaban 4 kilos de fertilizante por hectárea así que por ahora se quede tranquilo que 3 generaciones más no lo van a molestar no 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 pero lo concreto es que el fertilizante es un insumo importante para aumentar la producción pero todo en su medida y armoniosamente yo no sé quién lo dijo esa frase yo me acuerdo y acá ocurre lo mismo si vos utilizas adecuadamente el fertilizante puedes tener buenos rendimientos y no contaminas así que se quede tranquilo está contestado bueno mire esto es parte de las cartas de yo quiero forestar pero vienen de todos lados de Necochea de de La Pampa de la zona de Bariloche de Río Negro de La Roque entre Río de Córdoba de Misiones de Isidro Casanova por supuesto esto es para gente que tenga un poco de campo ahí le mostramos si quiere me lo muestra tiene preparado Paisano para mostrar porque el yo quiero forestar escriba acá escriba explicando esto ahí dice porque usted considera que o sea que no forestaba porque no es rentable porque desconoce el tema o porque hay problemas de financiación contenta esa tres preguntas manda la carta pero como lo manda ahí está ahí está el sobre concurso yo quiero forestar mano a mano con el campo ATC Figueroa Alcorta 2977 1425 el código postal capital federal y atrás el nombre apellido y si tiene teléfono pone teléfono si no tiene no ponga si tiene perro que hasta y el que no no decía un intendente este tenemos mucha correspondencia muchas cosas muchas cosas gratas este y nos han pedido el teléfono de los que han fabricado la destroncadora en Saspeña si señor hablando del teléfono para que tenga lo doy Saspeña chaco si señor del señor Trucelo es el 0732 22145 0732 es el prefijo exacto y 22145 el número de teléfono de Trucelo que es el aserradero portátil exactamente y la máquina destroncadora aquella la sacaba los troncador y eso que tenés ahí que es esto no es de troncador esta es rompedora de nueces se acuerda que la semana pasada mostramos la nuez pecan la vamos a mostrar ahí esta nuez es distinta a la otra incluso la pecan es más larga un poquito estas son chiquitas bueno el amigo que había hecho la máquina para romper nueces sin que se rompan las nueces me ha traído de regalo esta porque él escuchó que yo tengo nogales en casa y que tengo esa producción de pecan para uso familiar familiar no me pidas porque no es para mí no más porque este ya me miró con cara y es el amigo dígame dile el amigo y bueno yo voy a dar el teléfono de Miguel 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 Ángel Miguel Ángel exactamente es el 302 6719 para hacerte esta maquinita que realmente ayuda porque yo la quise esperar la vez pasada y no no es bravito también bueno la nota del algodón se la vamos a deber porque está muy retirado el chaco y no vamos a llegar no hay tiempo también me mandaron este primer encuentro con la gente del plan social agropecuario que ya lo vamos a traer a Bordelua para que para que nos cuente los logros de esta gente que son los mini mini fundistas ¿no? y creo que nos vamos a tener que ir ¿no? nos vamos a tener que ir está bien entonces querés que te cuente un cuento si bueno cuando eras chico vos que te decían querés que te cuente un cuento del gallo pelado piquento ajá no lo conozco y vos decís piquento que es bueno es una cosa que ya casi no existe el pique era una un bichito que se metía abajo de la uña y generaba la cría y adentro y te volvías loco te volvías loco es el pique pero esto tiene que ver con con dos que estaban hablando los más bien como si yo y vos acá y nosotros estamos desarrollando un tema pero estaban en una esquina cualquiera y entonces dice bueno vamos vamos ¿qué te pasa? ¿tienes que ir a algún lado? dice no vamos 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 dice pero ¿por qué? si estamos hablando lo más bien estamos desarrollando un tema estamos en el medio del tema no hemos redondeado la conversación no dice pero dice allá está viniendo la perrera ¿y qué tiene que venga la perrera? dice no nos va a llevar si no somos perros sí pero hasta que le explicamos bueno hasta la semana que viene si Dios quiere nos vemos por acá ¿eh? ¿eh? si no nos va a llevar ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien caliente, gracias! ¡Bien, Herbie! ¡Silencio! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El sábado a las 13, por ATC, mano a mano con el campo, le vamos a mostrar el envasado al vacío de la carne y por qué agarra ese color que por ahí usted le hace dudar si es buena. Esa carne, nada más que con heladera, sin refrigerar, le dura hasta 90 días. Vamos a hablar de la codornil. La señora de Bugatti le va a hablar esos gajos difíciles que no prenden nunca y que ella le va a enseñar cómo los puede hacer rendir. En la tranquera abierta, cómo manejar, ir derecho por donde no hay tráfico. Eso se lo enseñan los japoneses. Y va a estar el doctor Eduardo Renard hablándonos del empaste. Todo eso, mano a mano con el campo. ATC, 13 horas el sábado. ATC 13 horas el sábado. a